La Dirección General de Educación, Vialde, programó las citas para prueba práctica de manejo de los días feriados que restan de este año, correspondientes a la celebración de la independencia de Costa Rica y la abolición del Ejército. Ambas fechas se trasladaron al lunes según la Ley 9875 publicada en julio pasado. Según se informó, las citas correspondientes al lunes 14 de septiembre pasarán al martes 15 de septiembre y las de lunes 30 de noviembre al miércoles 1 de diciembre. Aprovechando así la fecha propia de la celebración para ubicar las citas, pues en estos días no se había agendado pruebas. Las citas se mantendrán en igualdad de condiciones en cuanto a obra y sede matriculada. Únicamente cambiará la fecha según lo explicado. Los interesados pueden revisar su matrícula por medio de la página web. Recordar que las pruebas prácticas son una excepción a la restricción vehicular sanitaria, por lo que las personas pueden trasladarse hacia su cita aun cuando tengan restricción, siempre y cuando porten física o digitalmente el comprobante de matrícula. Se hace un llamado a todas las personas que deban aplicar esta prueba a llevar el carro desinfectado y limpio, así como despejar los asientos traseros de objetos como bolsos, dispositivos para traslado de menores como silla booster o portabebés, entre otros, ya que el evaluador como parte de los protocolos de higiene supervisa la prueba desde ese punto, cuando el vehículo así lo permite. Asimismo, se enfatiza en la obligación de portar mascarilla o careta tanto en las inspecciones de educación vial como durante toda la prueba y portar su propio lapicero.